Corte informativo Notimex Actualmente México es una potencia mundial en materia agroalimentaria y el sector agropecuario nacional vive su mejor momento, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país se retira del pacto nuclear con Irán, país al que calificó como el mayor exportador del terrorismo y que le aplicará mayores sanciones internacionales. El sector privado aboga por un México de unidad, pues los problemas del país no son de un gobierno en particular, sino un tema por resolver de todos los mexicanos, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Manuel Escobedo, durante la XXVIII Convención de Aseguradores. El nuevo edificio de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey fue reconocido como la mejor biblioteca académica del mundo 2018 en los premios Library Interior Design Awards. El recinto tiene capacidad para 2.500 usuarios y más de 350.000 libros. Con el objetivo de que la afición conozca la historia de México en las Copas del Mundo, abrirá del 1 de junio al 15 de julio el Museo Itinerante de la Selección Mexicana de Fútbol, el cual recorrerá varias ciudades del país. Rodada íntegramente en español, la película Todos lo Saben, que protagoniza la pareja de actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, inauguró la 71ª edición del Festival Internacional de Cine de Canes. El próximo 18 de mayo se llevará a cabo Mayo, mes de los museos de la Ciudad de México, bajo el lema Los Museos en Conexión Contigo, el cual contará con la participación de más de 150 recintos culturales. Notimex. Comunicación global.